¿Verdad? Desde la primera oración, Canary Row, en Monterrey, California... ¡Ay, Dios! ¿Quieres decir que me acosté con un holograma? Stan, a medida que crezcas, las tetas, esos, ah, ta, serán algo muy importante... Bueno, en general esto es un hogar de gran basura, pero vamos a apoyar a la caca enrollada... Señor esclavo, es usted la puta más sucia que conozco. Gracias, amorcito. ¿Me enseñaría su secreto? En cuanto suene la campana, nos peleamos afuera. Espero verte ahí... ¿No huelen a algo raro? Afuera también huele mal. Creo que todo este pueblo huele a caca. Soy un varón, maldita sea. ¿Y sabes qué? Estoy orgulloso de mi pito. Y escúchenme bien, llegará el momento cuando debo decidir si están con los suyos o con el tío Kyle. No es justo estar a punto de que me la chuparan y ahora nunca me lo harán. ¿Esto es una mierda? Así es. Gracias. Adiós a todos. Bien, bien, bien. Mi tío Carlos me azotaba. Yo no voy a matar a nadie más, ni por usted, ni por nadie. ¿Qué es eso? Eso no es para tirar. Si lo botas, te violaré por la boca, ¿ok? Te violaré por tu maldita boca, ¿ok? Tuve que parar a comprar mi desayuno porque pensé que todos estarían comiendo donuts y yo estoy libre de gluten, así que no como donuts. Oh, cuánto lo siento. Quizás si pudieran mantener sus penes en sus pantalones, pudieran realizar más cosas. Ahí estás. Ahí estás. Vine. Vine a hacer una cosa. No, porque podría haber algo importante escrito en alguno. Y no agarre mis frascos vacíos. Y dime acá mi sándwich. ¿Quién dijo que las pollas no querían jugar? Digo, se estaban dando bastante duro. ¿Qué ocurre? Él y yo no estamos juntos. ¿Por qué ocurre esto? Oh, bien. Gracias. ¿Necesitas algo más, amigo? No, ya solo vuelvo a la cama ahora. ¡Ey, bros! ¿Qué onda? Esto es Carmen, bros. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún. Suscribirse los hace felices. Hoy voy a comentar sobre Call of Duty. Específicamente voy a comentar sobre mis amigos comentando sobre Call of Duty. Empecemos. Escúchenme bien. Soy el director PC. Y no los conozco, pero francamente estoy harto de cómo se marginan a los grupos minoritarios en esta sociedad. Y vine porque este lugar está perdido en un túnel del tiempo. Mi gato es Thumper. ¡Wow! Thumper es gris con manchas blancas. Le encanta perseguirse al rabo. Gracias, wow. Qué estupenda audiencia. Se sabe lo que están pensando. Hey, ¿qué haces con mis zapatos? Wow, qué buen público. ¿Y qué le pasa ahora a Michael Jackson? Es que, vamos. Wow, qué buen público. Es muy fácil aprender aquí en Tardicaca a bailar. Me enamoré haciendo el hula hula de alguien que me iba a conquistar. Esta pobre... ¿Toalla de mano? ¿Han traído a toalla de mano? ¡Qué bajeza! ¿Y qué debo hacer? ¿Ir a verlo yo solo? ¡Soy un bebé! ¿Quién me tomará la mano? ¡No te importe una mierda mis sentimientos! ¡Ay, sí que...! ¡Te encanta maltratarme! ¿Eso es lo que quieres hacer, Kyle? ¿Patear al bebé? ¡Estoy listo! ¡Vamos, Kyle! ¡Patea al bebé! ¡Vamos, hermano! ¡Patea al puto, bebé! ¡Veamos si puedes, marica! Y tengo tres copias y el DVD con doce horas extra de duración. Si no vuelvo en dos minutos, envía tropas por mí. La suerte del medio evo está en mis manos. ¡Tame! 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 ¡La mierda lo es todo! Todo lo vivo en la tierra debe defecar. Es un ciclo que comienza y no puede terminar. Mira los verdes campos y a las aves volar. ¡Hey, Tweak! ¡Espera! Oye, esto no va a funcionar. Pues hay que perseguir a los clientes. Los hombres de este pueblo deben saber que si pagan por sexo irán a la cárcel. Tuve una mala experiencia en Red Lobson y la gente podría pasar por lo mismo si no sabe. Todos merecen saber dónde comer, Mitch. I like that boom, boom pile. Them chicks be jack my style. They try and copy my swagger. I'm on that next shit now.